Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo eliminar una publicación de Marketplace. Bienvenidos a comohacer.com Si recientemente o hace tiempo subiste un producto a Marketplace y ya no deseas tenerlo publicado pero no sabes cómo encontrarlo y borrarlo, no te preocupes, acompáñame que a continuación te voy a enseñar cómo en simples pasos lo puedes hacer. Ok amigos, estoy en mi inicio de Facebook y me voy a ir a la sección de Marketplace en la parte superior o también si no te aparece, lo podemos hacer acá en las tres rayitas y buscar entre estas opciones. Al ingresar, como ves, a mí me aparece mi producto en el principio, pero si este no es tu caso y no te aparece, en este iconito de una persona al lado de la lupa podemos ingresar. Y este es nuestro perfil de vendedor en Marketplace. Acá se supone que encuentras toda la información en tu recorrido como vendedor y si ingresamos a tus publicaciones te va a salir una lista de todo lo que has intentado vender o lo que has vendido. En este caso solo tengo un producto de ejemplo, para eliminarlo es muy sencillo, tres puntitos, en vez de ver publicación le vamos a dar a eliminar publicación. Nos va a decir si de verdad la queremos eliminar, yo le voy a dar que confirmar y te preguntan por qué, yo en este caso prefiero no responder y le vamos a enviar. Ahora, listo amigos, si yo actualizo por acá, no tenemos ningún producto a la venta. Listo amigos, un proceso bastante sencillo, te dije que iban a ser pocos pasos. Espero que esto haya sido muy útil para ti y no olvides que te puedes suscribir y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!